Los cursos y talleres de capacitación generados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria están enfocados en fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, organizaciones comunitarias, productivas y asociaciones, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a los actores de la economía popular y solidaria cumplir de manera adecuada con sus obligaciones. Entre enero y septiembre de 2017, la CEPS realizó 90 cursos y 131 talleres, en los que se capacitaron a más de 9.000 personas de 1.236 organizaciones. Además de fomentar la consolidación del sistema económico popular y solidario, estos procesos de formación aportan al acompañamiento técnico y al soporte que ofrece la CEPS durante el proceso de supervisión y control a las organizaciones registradas. Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de lunes a viernes, atención por ventanilla, de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Atención en oficinas, de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos.